¿Qué es el reto de la jornada de corresponsables? O la empresa pequeña o la empresa mediana, porque en RSE se han logrado muchísimos avances, pero sobre todo las grandes empresas, las del IBEX 35, que tienen que cumplir con los índices de sostenibilidad y con una serie de criterios de competitividad, donde la RSE es un factor más y les da un juego. Pero la pequeña y mediana empresa no acaba de ver la ventaja de integrar la RSE en su estrategia de negocio y yo creo que tenemos que socializarlo más, hablar en un lenguaje más claro, tanto para que nos entiendan las pymes como para que entienda la ciudadanía en general. Y lo que hablaban aquí también en la jornada los millennials, las generaciones del presente, que ya lo son del futuro, pues que entiendan desde la escuela que se puede estudiar empresariales y administración de empresa con responsabilidad. Nosotros en junio del 2015 aprobó el patronato nuestra estrategia institucional para los próximos tres años. Lamentablemente todavía no habían salido los ODS, por tanto no los pudimos hacer de manera alineada, pero una vez que han salido los ODS hemos hecho un cuadro donde hemos visto cómo casaban nuestros objetivos estratégicos, que son 15 con los 17 del ODS y el resultado es espectacular porque la sinergia es total, es completa, salvo el objetivo, no me acuerdo qué número era, pero el de la conservación de los océanos, no sé si el 14, salvo ese objetivo contribuimos a todos los demás. A 13 objetivos de los ODS es de manera explícita, o sea, hay una relación directa con objetivos nuestros de ayuda en acción y tres de ellos de manera implícita. Por ejemplo, el último objetivo, el de la Alianza para el Desarrollo Sostenible, pues nosotros es el enfoque que tenemos para trabajar con el sector privado y por tanto fomentar la RSE en la sociedad desde el aporte de la sociedad civil. No lo tenemos formulado como objetivo estratégico, pero es como nosotros abordamos nuestra relación con las empresas, entonces también casa. Es decir, que la sinergia es total y la actividad entera de ayuda en acción está volcada a conseguir los ODS. Y luego tenemos indicadores de medición y te diría yo que el reto que tenemos para ahora es ponerle una línea de base a esos indicadores, de tal manera que dentro de tres años podamos decir, pues nosotros hemos contribuido exactamente en esto, en esto, en esto, y unos son cuantitativos y otros son cualitativos, pero hay que poner una línea de base para poder medir el progreso. Gracias. Gracias. Gracias.